Pero dime cuándo y en dónde Donde está mamá, ya te voy a buscar Y han pasado ya la semana Ya, ya, pa' salir a buscarte, esquí a los pana Eres la medicina que el corazón sana Es más que una discusión la que nos separa Te busco y ni siquiera veo tu cara En cualquier lugar al que voy Las cosas deberían estar claras Y tú sabes bien quién soy Solo dime cuándo y dónde Que te quiero ver Que te quiero ver Solo dime cuándo y dónde Que te quiero ver Que te quiero ver Te quiero ver hasta mañana Como tu coura palpitaba Y tus acciones que no servían para nada Solo para encender la llama Y no me refiero a la que está en la cama Me refiero a la que siempre nos dañaba Me refiero a esa que nos separa Que me quita las ganas Yo, 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 yo Yo creo que si el amor es en serio Una palabra que suena en un estudio Para amarte Para amarte yo le pongo empeño Pero tu amor está tan lejano Parece un sueño Y es un sueño Y es un sueño Y es que no quiero despertar No puedo más No puedo más Así es Dime cuándo y dónde Que te quiero ver Que te quiero ver Solo dime cuándo y dónde Que te quiero ver Que te quiero ver Dime cuándo y dónde Solo dime cuándo y dónde que te quiero ver, que te quiero ver Solo dime cuando y donde, que te quiero ver que te quiero ver, te quiero ver Nineteen defend, división regs, boy Dímelo J.T.A.R.A.I.N. This is the P.L.O.C.O.